Muy buenos días tengan todos en esta mañana. Al ser las seis de la mañana de hoy, viernes dieciocho de marzo, pues cerramos la semana agradecidos con Dios. Dicen, según los especialistas, lo leí ahora en la mañana, que hoy será un día muy caliente. Bueno, lo fue ayer y lo fue anoche. No sé los que padecen de calor como yo, pero anoche hizo un calor fuerte en realidad. Déjenme un segundo porque este micrófono se me está moviendo. Ahora sí. Y hoy será un día caliente, dicen los especialistas en la materia. Así que aún en medio de cualquier día, pues igual el Señor está en medio de nosotros, nos ama, nos guarda y nos da su protección, su cuidado, como él lo ha prometido siempre. Entonces nos levantamos hoy con la fe, con la esperanza puesta siempre en nuestro Dios. Hoy quiero compartir el tema y tropezar de nuevo con la misma piedra. Entonces vamos a hablar específicamente de ello y luego vamos, vamos a orar. ¿Qué pasa con esta expresión de tropezar con la misma piedra? Bueno, resulta que Mateo 6, verso 13, Jesús nos recuerda en la oración matutina. Y digo matutina porque cuando le preguntan, enséñanos a orar, le afirman, enséñanos a orar. Ahora, resulta que Jesús les comparte aquella oración que llamamos nosotros la oración del Padre Nuestro. Y en medio de la oración hay una frase que dice, y no nos dejes caer en tentación. No permitas que sedamos. Más bien, por el contrario, líbranos del maligno. Bueno, resulta que en esta vida todos somos tentados por algo. Todos tenemos un ayayay, decía un buen amigo, un lugar donde pica en la espalda y la mano no llega. Todos tenemos una tentación hacia el mal en algún área de la vida. Incluso hasta el que parece más santo o aquella que parece más santa, resulta que todos tenemos algo con lo cual pelear, con lo cual luchar, contra lo cual tenemos que salir victoriosos. Porque la tentación es diferente para todos y además es sutil, agazapada. Que cuando menos uno lo espera, si uno se descuida, está su corazón cediendo ante algún tipo de conducta o pecado o actitud que deforma la imagen de Dios en nuestras vidas. Entonces, es sumamente importante que nosotros estemos en guardia para no tropezar de nuevo con la misma piedra. Le contaba que alguna vez en redes sociales escribí algo similar de cómo no tropezar con la misma piedra y alguien me escribió, disculpe pastor, tropezar con la misma piedra se le debe llamar amor por esa piedra. Y dije, bueno, sí, definitivamente cuando volvemos a repetir las conductas de pecado, los errores de nuestras vidas, es porque posiblemente estemos habituados ya a ese tipo de conductas de esclavitud, aunque ya somos libres. Como el pajarito que lo tienen metido en su jaula, ¿verdad? Por 20, 10 años, 12 años, no sé, no sé cuánto dura el pajarito, estoy demasiado exagerado. Pero al final un día deciden abrir la jaula y el pajarito vuela, pero como no sabe más qué hacer, vuelve otra vez a la jaula. Y más o menos así funciona con nosotros los seres humanos. Tropezar con la misma piedra también significa nunca aprender las lecciones. Y no hay mayor error en esta vida que no aprender nada de los errores. No hay mayor tragedia que repetir una y otra vez lo mismo sin aprender de los errores. Entonces tropezar con la misma piedra es que no aprendo, que por más que me pasan las cosas, no aprendo. ¿Y por qué no aprendo otra vez? Porque siento que aquel error, aquel pecado me genera un nivel de placer que está por encima, aún de la lógica y de mis propias situaciones difíciles que yo tengo que enfrentar. Además es vivir en autoengaño, en autosabotaje, porque sé que aquello que hago está mal, porque sé que aquello que me permito no es correcto. ¿Qué es una piedra que me golpea otra vez? Bueno, es un pecado que por más que prometo siempre me gana y la decepción vuelve a ser mayor. Es un defecto de carácter, ¿verdad? Sin control, es coquetear con la persona que no es su esposa, que no es su esposo. Es el adulterio, es la pornografía, es una persona que me hace daño, pero que al final siempre busco, es entregarme por completo y apenas estoy conociendo a aquella persona. En el caso de los noviazgos, es un lugar al que había prometido no volver. Es que cualquier cosa que me dicen me lo tomo totalmente personal. Es un mal negocio que siempre repito una y otra vez, ¿verdad? Me voy a meterme en este negocio porque creo que ahora sí, mira, y luego las pérdidas son impresionantes, pero tiempo después vuelve el perro arrepentido, decía el chavo, ¿verdad? Y vuelvo a hacer otro negocio similar, es la impulsividad con la que tomo decisiones, que termino luego enredado con mis decisiones, producto de hacerle caso al corazón y a las emociones y al impulso del momento. Tomar aquello que no es mío, el querer controlar a todos los que están a mi alrededor, lo hablábamos ayer, lo cierto es que necesitamos tomar decisiones valientes para enfrentar el día a día y por supuesto para enfrentar la tentación y de eso vamos a estar hablando. Hoy saludo aquí a la gente que tenemos, a Doris Castillo, Doris Fuentes, Ruth Valverde, Ana Mora, Sofía Murillo, Bendiciones, Marianela, Marta, Liliana, Rocibel, Juan Carlos Rojas, Flori, Camacho, Isela, Tenorio, Coco Sosa. Hoy mucha gente todavía se quedó descansando más, siempre tenemos mucha más gente, pero un gran abrazo a todos los que están conectados fielmente, como siempre, a todos los perseverantes que día a día se levantan tempranito a estar con nosotros. Y así como lo escribió alguien por allí, Flori, hoy tendremos vigilia, oración y vigilia desde las 7 de la noche y hasta las 11 de la noche para que la gente pueda salir corriendo a sus casitas. Pero hoy tendremos vigilia, si Dios quiere, de 7 a 11 de la noche allí en la iglesia. No hace falta inscribirse, puede llegar, va a llegar muchísima gente porque están convocados todos los servidores de la iglesia, que somos, gracias a Dios, muchísimos. Ok, ¿qué hacer ante la tentación? Lo primero, lo primero, lo primero, sométase a Dios. Así lo dice Santiago 4, verso 7. ¿Se dio cuenta que un montón de cosas lindas aparecen en este versículo? Lo primero es humillarnos delante de Dios. Esto significa obediencia, significa vivir para hacer la voluntad de Dios. Luego le habla a los inconstantes, aquellos de doble ánimo, los que dividen su mente y su corazón entre Dios y entre todo lo demás. Dice a ustedes, mejor acérquense a Dios en relación diaria, limpien las manos. Esto es, cambie de conducta. Purifique el corazón. Esto es, mantenga sus pensamientos y sus motivaciones en el orden correcto. Reconozcan, lloren, lamenten, confiesen los errores, los pecados. Todo pecado debe confesarse. Y necesitamos siempre gente a la par, gente alrededor con quien hablar, gente madura con las que podamos hablar. Porque cuando una conducta se repite muchas veces, esto habla de dos tipos de ausencia. En primer lugar, la ausencia de Dios, por supuesto, porque no hay una relación sólida, constante, sana, buena con el Señor. Por esto de que le hablaba ahora, demasiada inconstancia. Hoy estoy, mañana quién sabe. Hoy voy, mañana quién sabe. Para congregarse es igual, para orar es igual, para buscar de Dios es igual. Hay un sub y baja, ¿verdad? Pero luego queremos que en la tentación seamos protegidos como si vivimos en carruseles de vida espiritual. No tenemos la disciplina necesaria para hacer las cosas correctas. Y cuando no está la disciplina, viene la tentación y revuelca a cualquier persona. Porque no tiene las herramientas para defenderse. Recuerde que el poder que usted necesita en contra de la tentación no está dentro suyo. No es que usted dice, a partir de ahora me pongo poderoso y se acabó. El poder que usted necesita está en Dios. Por eso la dependencia de Dios es indispensable. Esta ausencia de Dios no puede existir para que usted entonces pueda vencer la tentación. Necesitas a Dios, necesitas su palabra, necesitas orar, necesitas buscar del cielo para que entonces en el momento de la tentación usted la enfrente y la venza. Número uno entonces, la ausencia de Dios. Pero número dos, la ausencia de amigos. Le decía ahora, Santiago habla muchísimo acerca de la importancia de rendir cuentas, la importancia de hablar con otra persona, la importancia de vivir la vida, este, rindiendo cuentas a alguien. Porque si me falta Dios y me falta a quien rendir cuentas, ya estoy solo. Y si estoy solo, puedo pecar más fácil porque siento que nadie me está viendo y que nadie rindo cuentas. Y si peco más fácil, pues entonces aquello que digo no lo vuelvo a hacer y como odio esto y la culpa y todo. Es mentira, al final me estoy autosaboteando. Lo que quiero es seguir repitiendo la conducta porque entonces ni busco al médico que es Dios, ni busco tampoco a sus asistentes que son la gente, ¿verdad? Entonces necesitamos las dos cosas, Dios en primer lugar y gente con la cual compartir, gente con la cual llorar y gente con la cual reír. Entonces vuelvo a repetir, lo primero es llénese de Dios, resistan al enemigo como llenándose de Dios, como lo dice la palabra, sometiéndose a Dios y tomando decisiones. Decisiones valientes, auténticas, reales, decisiones que duelen es mejor, que duela, que no duela. Luego la culpa, la tristeza y las pérdidas por causa de los pecados. Número dos, ante la tentación, conózcase, conózcase, ¿a qué me refiero? Dice Santiago 1, 12, dichoso el que resiste, el que soporta o aguanta la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, Dios es perfecto, es santo, no puede ser tentado por el mal, tampoco tienta a nadie al mal. Todo hombre, toda mujer es tentada cuando de sus propios malos deseos ellos lo arrastran, lo seducen. Luego este deseo concibe, engendra el pecado y el pecado una vez consumado, muerte. Vuelvo a aclarar, Dios no tienta a nadie, recordemos que Él es santo, santo, santo. En Él no hay absolutamente nada de pecado, Él no tiene que ver nada con el pecado. Él es luz y cuando la luz llega a un lugar ilumina de tal manera que la oscuridad se va. Entonces, Dios es cierto, prueba al ser humano, pero prueba la fe del ser humano, no lo invita a pecar ni lo tienta a pecar, ese es el diablo. Entonces, cuando alguien está siendo tentado, jamás imagine que fue Dios, la tentación viene definitivamente del enemigo, pero también nace en nuestro propio corazón. Por eso le digo, conozcase, sepa cuáles son sus puntos débiles, sepa que usted puede y que no puede hacer, que usted puede permitirse y que no puede permitirse. Y aquí aplica el consejo de Pablo a Timoteo. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Puedo hacer cualquier cosa, pero no todo es para mi bien. Yo no dejaré que nada me domine. ¿Se dio cuenta? En este sentido, necesito saber cuáles son mis ayayáis, cuáles son mis debilidades. Entonces, necesito saber dónde es que flaquea mi vida, ante qué tipo de circunstancia o situación mi corazón cambia. Necesito saber qué es tentación para mí. Y una vez que me conozco, entonces no me expongo, porque si me expongo es como el zorro metido en el gallinero diciendo voy a estar aquí un ratito, voy a pasar la noche aquí, pero yo no voy a hacer nada. O sea, aquí está calientito, ¿verdad? Y las gallinillas, pues sí, son una tentación para mí. Qué rico comerme un par de gallinas, pero no, yo no voy a hacer nada. Las voy a dejar quedititas. Esta noche no. Es más, voy a pasar en ayuno y oración. Es horror. Él no se puede meter allí en el gallinero pensando que nada ha de ocurrir. Entonces hay gente que de verdad se la juega. Gente que se expone porque dice no, no, esta vez no me va a pasar. No, no, esta vez a pura fuerza de voluntad. No, esta vez puedo hablar con tal que nada va a ocurrir. Puedo salir con tal que nada va a ocurrir. Puedo hacer tal cosa. Puedo hablar con aquel de aquel negocio que nada va a ocurrir. Si usted no se conoce, se pasará exponiendo a la tragedia. Se pasará exponiendo al dolor. Me acuerdo de dos personajes. David, que lo enseñé esta semana. Por ejemplo, en el tema no juegues, David se expuso. Él sabía su afición al sexo opuesto, ¿verdad? Y además tenía un harem, David, diez esposas. Mira por el tejado de su palacio. Mira a Bezabel, Amanda, Yamak, se acuesta con él. ¿Quién lo tiene a él paseándose por la terraza ahí a las tres de la tarde? ¿Quién lo tiene a él viendo lo que no debe? ¿Quién lo tiene a él metido en internet? Si hubiera sido el internet de aquel tiempo. ¿Quién lo tiene a él charlando con la persona incorrecta? Bueno, él debía conocerse. Él mismo Sansón, ¿verdad? También un problemón allí con las señoras. Y Sansón comienza a coquetear y se vio musculoso y el pelito. Y al final terminó este Sansón más enredado, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Otra vez, porque no se conocían. Como no se conocían, se dieron rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos. Y ambos lo pagaron carísimo en realidad. Conózcase, conózcase. Ya usted ha caminado por esta vida. Ya usted ha cometido muchos errores. Ya usted ha vivido situaciones difíciles. Ya usted sabe lo que es llorar. Sabe lo que es reír. Ya usted sabe quién es usted. Entonces, como usted sabe quién es usted, téngase cuidado. Así como lo escucha, téngase cuidado. No se exponga. No se exponga en aquello que para usted es debilidad. Recuerde que aquí habemos un montón de gente diferente. Y para todos, la tentación y la debilidad puede ser algo muy diferente. Por eso, a veces uno no puede estar juzgando demasiado a otros porque uno también tiene cosas con las cuales debe pelear, contra las cuales debe luchar. Este proceso de resistir la prueba también se le llama soportar. En verdad le decía ahora, porque la tentación viene de adentro de nuestro propio corazón. Pablo le dijo a Timoteo, si de alguien debes cuidarte, es de ti mismo, porque eres capaz de cualquier cosa. Así que tenga cuidado. Recuerde que hay una corona de vida que le espera. Recuerde que todo pecado, además repetido, seguirá teniendo consecuencias siempre. Recuerde que muchas de las cosas que vivimos a veces tienen que ver con el resultado de pecados que no hemos querido golpear. Decía Jesucristo, si tu ojo te es motivo de caer, decía tajantemente, sácalo. Mejor es entrar al cielo con un solo ojo que al infierno con los dos. Si tu mano te es motivo de caer, córtala. Es mejor entrar al cielo con una sola mano que al infierno con las dos. Y así, ¿a qué se refiere Jesús? No está hablando de la mutilación, el mensaje de la mutilación. Y todos en la iglesia, imagínese si todos los que pecamos con alguna parte del cuerpo, tuviéramos que cortarnos esa parte de aquí que lleguemos al fin de semana o hoy a la vigilia. Ya imagínese el culto de mutilados que habría, porque todos fallamos en algo. El Señor no está diciendo, no está hablando de mutilación física. Está hablando de acciones puntuales para cortar con la fuente que alimenta el pecado. Tome la decisión que deba tomar, porque hay cosas en nuestras vidas que nos facilitan el pecado. Deben ser quitadas de escena. No las acaricie, no les ponga un altarcito allí. Y todo lo contrario, hay actitudes que deben ser quitadas de escena. Recuerdo en algún momento una pareja, recuerdo que en algún momento atendí una pareja que, que curiosamente, ella me decía, el problema de mi esposo primario es que él siempre se enreda con otras mujeres por lo especial, dulce y maravilloso que es en el trato con los demás. Es que él es tan especial que al final, entonces lo terminan confundiendo. Al final yo le decía, y esta historia que le cuento, me ha ocurrido a lo largo de 25 años con más de 15 parejas. A veces es ella, a veces es él. En algunos casos hubo adulterio, en otros casos no, solo enamoradas o enamorados. Entonces yo le decía, mire, tu manera de ser es muy linda, pero regálale esa simpatía, esa gracia y ese cosi, regáleselo a tu cónyuge. Porque si usted sigue siendo así con el resto de la humanidad, tendrás una estela de enamorados o enamoradas que luego te saldrán caro o serán tentación para tu vida. Entonces me decía, usted me está diciendo entonces que no sea especial. No, sí, séalo, pero con su cónyuge y con su familia, con su mamá, con sus hijos y con la gente muy, muy cercana, con las abuelitas ahí del grupo que usted visita para ayudar, pero no lo haga porque eso confunde eso. Parece más bien que le estás echando el cuento a todo mundo. Entonces hay situaciones que uno debe determinar y no tiene que estarse las diciendo. Cuando uno ya es grande, cuando uno ya es grande, uno no debería estar escuchando a la otra decir, ay, mira, uno debería del propio corazón sacar, mira, yo esto no lo hago bien, esto no se ve bien, esto. Porque si no lo determinamos así, pasaremos toda la vida justificándonos de que, ay, yo no sabía que eso era así. Ay, jamás de la vida así. Yo no soy tan, eso no es tan malo. Y número tres, tercera, tercera lección que le comparto acerca de no tropezar de nuevo con la misma piedra. La primera era, primero lo primero, sometanse a Dios, lo segundo es conózcase y lo tercero es limítese. Le decía, no se exponga. Primera de Corintios 9, 24, lo dice así. No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran, por supuesto es una carrera, pero corran de tal manera que obtengan el premio. Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder nosotros por uno que dura para siempre. Y al final termina, golpeo mi cuerpo, decía Pablo. Lo domino, no sea que después de haber predicado mucho yo quede eliminado. Yo no quiero quedar descalificado en mi camino. Yo predico a mucha gente todo el tiempo y no quiero luego quedar descalificado porque olvidé que la vida es una carrera y en la carrera hay vencedores y lamentablemente hay perdedores. Y en la carrera tenemos que dejar algunas cosas para poder terminar esa carrera. Tenemos que adoptar la disciplina como tiene que ser. La disciplina significa que de todo me abstengo, me limito, peligro, situaciones. Recuerde que el aislamiento me facilita pecar. Yo necesito gente a mi alrededor, a Dios, de frente a mí y golpeo mi cuerpo, lo disciplino, lo pongo en sujeción, lo domino. Mi cuerpo no me controla, yo lo controlo a él. De eso se trata al final. Se trata de buscar la salida, se trata de encontrarle la vuelta, se trata de recordar que Dios dijo, fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Siempre dará la salida en la prueba, pero igualmente en la tentación. Siempre dará la salida. Hay una historia interesantísima de un indio Cherokee que dicen que tiene que ser probado durante toda la noche para convertirse ya en un verdadero hombre. Entonces el padre lleva a su hijo a la montaña, le tapa los ojos con un pañuelo. Eso es en prueba, ¿verdad? No en tentación. Y lo deja una noche solo en el centro de la montaña. Él tiene que quedarse en un tronco sentado allí escuchando absolutamente todo lo que pase a su alrededor sin moverse de ese tronco hasta el otro día pasado. El día siguiente y amanece, él debe quitarse la venda. Lo cierto es que el hijo, pues imagínense el susto, un muchachito con sus ojos vendados en el puro centro de la montaña, con todo lo que se puede escuchar en una noche allí. Y cuando el hijo se quitó su venda, descubrió que el padre estuvo sentado al frente de él toda la noche también. La lección allí es muy clara con Dios. Dios nos guarda, nos cuida, nos protege toda la noche si es necesario. Pero cuidado, hay momentos donde nosotros, mire, sabiendo que Dios está con nosotros, pudiéramos aprovechar eso y más bien en lugar de agradecer y vivir todo lo contrario, pudiéramos seguir en las conductas que tanto aborrecemos de nuestras vidas. Tome decisiones. Hoy es un buen momento para tomar decisiones, un buen momento contra aquello que para usted es tentación. Si usted me dice, Ay, no, pastor, yo no tengo tentaciones. Mire, yo le diría, usted no es ser humano. Usted ya se salió de este mundo y ya le salieron alas, ¿verdad? Porque todos, sin excepción, tenemos algo contra lo cual luchar. Todos, sin excepción, tenemos algo contra lo cual tenemos que tenemos algo que debemos enfrentar. Y todos ocupamos esa gracia de Dios para terminar nuestra carrera. Entonces vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé la sabiduría para no tropezar de nuevo con la misma piedra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por Juan Carlos Rojas, por Flor y Camacho. Gracias por Claudia Salazar y José Alexander González. Gracias por Guadalupe Mena y Ailin Vega, por Elisoto, por Sandra Garbe y por Manfred Quesada. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por Denis Zapata, por Gabriela Chavarría, Denis Zapata. Pedimos por Janet García, por Carmen Vargas, Señor, en el nombre de Jesús, por Ana Virginia, por Ingrid Rodríguez, por Sandra Monge y Jani Campos, Annie Campos, por Rafael Ángel Chinchilla, por Joyce Fallas. Pedimos en el nombre de Jesús, por la vida de Ingrid Rodríguez, de Jorge Hidalgo, de Norman Díaz. Suplicamos por la vida de Gabriela Chavarría, Joyce Fallas, por Beatriz, por Jordan, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús por cada persona que representa aquí una familia, que representa aquí un corazón, que representa, Señor, una historia de vida. Sosténlos en tu mano, sosténlos en tu fuerza. Dales la sabiduría, dales la capacidad, ese Espíritu Santo sobre sus vidas para que enfrenten cada mañana la tentación como deben enfrentarla. Para que no sigan repitiendo errores, Señor, sino por el contrario, para que tu gracia les abrace, les levante, les lleve de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pedimos en el nombre de Jesús por Carla González y su hija, por toda la familia de Ana Mora. Suplicamos por Karina Mora en el nombre de Jesús y por sus hijos, Jafet, Andrés, sean bendecidos y guardados del mal. Suplicamos por la vida de Yara Mora y su familia y bendecimos su corazón. Bendecimos la vida de Doris Castillo en el nombre de Jesús. Suplicando que le ayudes a enfrentar la vida con la fortaleza de tu espíritu. Por Anayansi Rodríguez igualmente. Pedimos que hoy nos libres del mal, como dice tu palabra, que nos libres del maligno. Y sobre todo que nos enseñes a estar pegados a ti, amándote a ti, para ser librados de la tentación. Suplicamos en el nombre de Jesús por Elba, por la operación que tiene hoy. Sé tú el doctor, sé tú, Señor, quien trae completa recuperación. Pedimos en el nombre de Jesús por Jenny Molina, Señor, que tu dirección, que tu gracia vayan delante de ella. Pedimos por Coco, en el nombre de Jesús, por su hija Sofi, Padre, Señor, que tú te glorifiques en esta cita que ella tiene en el hospital, por Patricia, para que traiga salud por completo sobre su cuerpo, porque tú, Señor, has prometido, Señor, sanar, traer restauración a tu pueblo. Hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, diciéndote, haz tu voluntad sobre nuestras vidas, haz tu voluntad sobre nuestros corazones, gloríficate y que así como comenzamos esta mañana, terminemos el día hoy, dándote gracias, dándote gloria y dándote honor a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Amados, les esperamos hoy en la vigilia, siete de la noche a once. No es con inscripción, puede venir con su familia. No hay cuido de bebés, ni pastoral infantil. Esto para que lo tomen en cuenta. Y si hay cafecito por allí, un bonetito, decía por ahí uno de nuestros pastores. Así que un gran abrazo, nos vemos mañana. También que es el culto de fin de semana con el tema eutanasia y aborto. Estamos en el tema fe bajo ataque. Un gran abrazo y que la paz del Señor esté con todos nosotros hoy.